12 y cuarto de la noche. James sale del hospital. Está completamente hundido. Mira el móvil mientras interioriza con rostro serio lo que le acaban de contar. Tiene roto el quinto metatarsiano de su pie derecho. Por eso, tendrá que ser operado para introducirle un tornillo que una la parte rota con la sana. Esa operación se va a realizar esta misma tarde. Será en Murcia, en el mismo hospital donde Xavi Alonso fue operado cuando estaba en el Madrid. Deó una rotura similar en la misma zona. Esa ha sido la razón por la que se han decidido por este hospital. Esta es la jugada en la que James se rompe. Un mal apoyo en un balón intrascendente es el detonante de la lesión. El colombiano no puede apoyar hasta tal punto que se tiene que sujetar en el doctor. Los servicios médicos le palpan la zona afectada y le hacen la pregunta. ¿Le duele? James asiente. Entonces el doctor Morate le pide que sea concreto. ¿Dónde está el dolor? Y el colombiano lo señala. Aquí. Intenta apoyar y se da cuenta de que no hay nada que hacer. Entonces el doctor se lo transmite a Carlo. Con un gesto inconfundible. Cambio. James intenta volver al campo pero el dolor es grande. Y termina por convencerle. En su marcha el hierro le pregunta. ¿Qué te pasa? James no es muy claro. Por eso Fernando decide preguntarle al doctor. No hay nada que hacer. Una lesión que tendrá apartado a James de los terrenos de juego. Entre dos y tres meses. Gracias.